Ya está dentro de los parques de un ciudadano. Aunque los puentes militares y la vía alterna por la que se desviarán los vehículos que transitan de norte a sur se encuentran en un periodo de prueba, faltan menos de 15 días para que la ciudad experimente un nuevo cambio en materia de movilidad y en las calles aún hay desconocimiento. ¿Usted sabe cómo va a funcionar el contraflujo vehicular? No, calidad, nada, no sé hermano, cómo irá a funcionar eso. No, no sé cómo va a ser. No, no, no sé. No señor, todavía no entiendo. Me imagino que uno ya se corre hacia el lado, hacia el otro carril de la autopista. El contraflujo vehicular inicia en la autopista sur a la altura de la Macarena, cruzando el río por los dos puentes militares, llegando hasta la vía alterna habilitada ante la avenida regional y el borde del río, donde cada año se instalan las ventas callejeras durante los alumbrados. Para garantizar la fluidez vehicular, se dispondrán en la vía de 60 agentes de tránsito. Nosotros tenemos un equipo de agentes de tránsito que está ubicado en los diferentes sitios, con el fin de garantizar que haya una buena información, una buena movilidad. Un kilómetro y medio dura el recorrido por esta vía alterna que finaliza aquí, a la altura de los puentes militares de la calle 30, que conectan nuevamente a la autopista sur. Y esa ruta va a estar completamente señalizada con un tratamiento asfáltico especial para los vehículos que vamos a tener allí, vamos a tener las barreras de seguridad apropiadas y demás. El contraflujo vehicular que hace parte del plan de movilidad diseñado para mitigar el impacto por las zonas de parques del río, empezaría a funcionar a finales de mayo, luego de las dos semanas de prueba de los cuatro puentes militares que aún no están terminados.